Regresamos en un momento para... ...es personajes que ahora son las rocas del Half Legends, es decir, tanques jungla, que principalmente vamos a utilizar este nuevo item, que está muy bueno. Por ejemplo, en el equipo que tenemos en contra, un Lee Sin, un Renekton y una Vayne, pues esta pequeña armor va a venir de maravilla. Y vamos con Makai full tanque, pero full, o sea, no traigo nada. Ok, traigo runas de velocidad de movimiento, con velocidad de ataque, armadura y resistencia mágica. Y ya está. Este, aquí empezamos a llenar de pinpollos al 1.20. Ahí está ya. Eh, Makai hay dos modos de hacerlo. A Makai lo podemos hacer full tanque, como esto que tengo aquí. Este, con estas runas. Este, maestrías creo que son 9.21. Todo en defensa, todo, 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 todo en defensa. Y este, este es un modo de hacerte a Makai, ¿no? El full tanque. Este, luego, existe otro Makai que ya empiezas con un poquito más AP, no llevas velocidad de movimiento. Y tampoco llevas, eh, no llevas AP, llevas AP, no llevas velocidad de movimiento. Y pues ese también mola, eh. Mola bastante, es otro Makai. Pero son diferentes los dos. Las runas y todo. Este es un Makai meramente tanque, a full. O sea, vamos directamente a nuestro ref. Con Makai no es conveniente ser contra jungla. O sea, si tienes los huevos puedes hacerlo. Pero, no lo recomiendo, puesto que no tienes ningún modo para brincar un muro a nivel 1. Entonces, pues por eso es algo complicado, ¿eh? Vamos esto por aquí. Nos tomamos una poti. Vamos a poner eso ahí, porque tiene un Lee Sin. Capaz que Lee Sin empezó en azul. Y me voy a invadir. Si yo fuera contra un Makai, eso haría yo. Me pasaría en azul y me iría corriendo a su red a intentar matarlo. Más que nada. No tanto por la muerte. Más que nada para matarlo. No tanto por el bujo. Solo más que nada para matarlo. Un Ani Meep. 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 Vamos a tener que hacer bastante tanques. Por el equipo que ellos tienen. Que venga. Que yo no me fío que... Yo no me fío que mi... Mira, mira, mira. Ahí está. Tengo que sacar flash. Porque si no este tema va a destrozar. Me la pela. Muy bien. Este... Pues sí. Hizo lo que pensé. Que iba a ser Lee Sin. Pero bueno. Al menos lo maté. Y él también gastó flash. Así que es worth it. Este... Él lleva nueve minions. Yo llevo diez. Lo que significa que tal vez le robaron uno en azul. Y yo... I'm just that guy. I'm just that guy. That guy. A ver. No estaré hablando solo. Si está... Si está... Des... Silenciado el micrófono. Vamos a hacer esto por acá. Este me va a quedar full tank, chicos. Yo creo que lo mucho vamos a hacer guantalete. Nada más para ralentizar. Pero ya está. O sea... Nada más. Este ralentizar lo está empujando mucho, ¿eh? No tiene war. Porque si tuviera war, yo hubiera corrido. Como zorrito. Pero estás más muerto que muertín. Amiguín. No toca que tío. Madre mía. Señor. Qué suerte tiene ese ralentizar. Qué suerte tiene. Chaval. Madre mía. Bueno. Nosotros vamos a lo nuestro. Cora Nasus. 33. 33. 4. El problema. El problema... Que yo siempre le he visto a Mokai. Es el malar. Que te quedas... A nivel 4 le damos un punto a la E. Para que los pollos estos metan más. Y después todo a la Q. ¿Vale? Un bot se supone que van a estar ganando. Porque se supone que Nami es... Por decirlo, uno de los counters de Leona. No tengo mana. Bueno, sí tengo. Vamos a intentar hacer algo más. Eh, 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 eh. No. No. Tienen Watt. Tienen Watt. Porque luego y luego se echaran para atrás. Y la Nami no metió estuvo ni nada. Entonces, pues no. Nos fijaban a Mokai de la... De la W. Uy, sí quisieras un pesado en mí, ¿eh? Eh. Bueno. A ver, qué sé, con Policin, eso. Eso, Watt, Potifo. Lo normal. De unicin. Lo normalito. Vamos así. Vámonos pa' acá. Así. No, es que le drede bien, ¿eh? A mí no me gusta. Se ve como que medio gay. Bueno, güey, sí va a ser... No sé, se ve muy... Muy raro. Las piernas demasiado flacas y todo. Eso sí, ya tiene animaciones muy guays. Y aparte se ve algo, güey. Sí, como que no. Bueno, no. Venga, Nassus. No pare, amigo. Venga, Nassus. Que el Renekton... ¿Sabes si ya compro Ward? No, no he comprado. Me trae a la W, amigo. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué cerca nos quedamos todos! ¡Hostia, puta madre! ¡Joder! ¡Puto Lee Sin, chaval! ¡Vuelto pesado de miedo! ¡Ya me sacó el Flash 2! ¡What the fuck! ¡No vi cómo murió aquí nuestro amiguito! ¡Ah, no! ¡Mató uno! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No, no, no! ¿Qué estoy haciendo? ¡Vamos! ¡Joder! ¡Bien! ¡Vamos a por el Blue! ¡Vamos a preguntarle a Eimer! ¡Eimer! ¡Eler es Blue! ¡Genial! ¡Cada tanto ayuda! ¡Bien! ¡La verdad es que sí, pero! El siguiente yo creo va a venir siendo Nautilus Después... Este le viene un... Un Asus Hugla Después puede ser un, este... Yo voy a ir a bot, eh Pero que se me agrega primero Porque es un... Pissing Ehm... Sejuani no la tengo Nunca he usado a ese campeón Se me hace... Asqueroso Nomás con... Udi... Un War, ¿no? Pero... Este... Se me hace asqueroso Cuando solo veo a la... A la... A la Sejuani Es un cerdo horrible Así que... Digamos que no me agrada demasiado... Usar a Sejuana Ahora está Ramos Por ahí en la lista Ahí está este tío Nada, bueno ¿Ven que sale la animación No, como si tuviera la de espinas Es por esto Chicos Ok, ahora sí vamos a bot Ya vamos por línea Avisamos Llegó primero a Lee Sin Le da una tiro ulti Le da una tiro ulti Yo estoy aquí Le da salir ya Me toque un poco al salir Le doy si no está ahí atrás Le doy si no está ahí atrás Le doy si no está ahí atrás Le doy si no le regó al tirarme el ulti Bien hecho Muy bien hecho Chicos Muy bien hecho Good job Así se hace un counter Un counter gang A ver A D A D A D A D Vamos por esto Y luego ya me hago algo De resistencia mágica Que con Mokai Existen una infinidad de builds Te puedes hacer De primeras este Este Me gusta este O este también Bueno Bueno de horror Yo creo que por la B No va a ser el Randwin Nada más por B Por la velocidad de ataque que tiene Y ahorita vamos top Si gustan El siguiente video Me los puedo traer de Mokai Pero con la build Este Más De AP Tirando al tener más AP Vamos a ver si empuja Empuja Mételo un AW Mételo un AW Mételo un AW Joder Madre mía Más 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 Es lo que Más 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 que feo gangbang le hicieron eh madre mia un raven con el finingue muy bien descuincla esta vamos a irse la podemos uy se cagó eh si claro es que no 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 cuidado mi amigo pero este tio que onda no entiendo eh no entiendo lo que el intento hacer no es más es más mi es más la pero, pero... yo no entiendo en absoluto lo que intento hacer ahí el aimer pero bueno... no, el relect no te pede 207 Qs en ASOS en minuto 15 es muy bueno la verdad tira ulti amigo, tira ulti joder, como aguanta no va a marcar con ulti tira tu cada vez la ostia este tio es un pesado de primera es un pesado tira lo hizo muy bien, pero es un pesado asqueroso si le sale el INSEE a ese tio, pero osea joder que pesado es una pesadilla tira el aimer retiro al menos pero es que el aimer no va mal va pésimo 2, 4 entonces llevamos 5 asistencias nada mal pero... pero dios mio ay dios mio joder el INSEE esta muy desesperado de mortes el piscine eh No, 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 no Joder, es que es un pesado ese tío Y me tiene hasta los huevos No, no, que pollo dragón O sea, es que me tiene Con el buen gamer lo hacemos en corto Bueno El triángulo de las bermudas De la muerte Emergendiana En este juego todo el mundo se está moviendo O sea, le están cayendo hostias a Nasus Pero Todos los lados Para allá amigo Draven lo hace muy bien Tuve no lo hace eso Pero que habilidad Ah, se la lió Puto oso Chaval, me mató el oso Tío Bueno, al menos es ward Madre mía Compra las botas Bien, bien hecho Bueno, vamos a hacernos un este Uno de estos Para la pasiva Que nos cura Entonces vamos para curarnos un poco más En En Nasus, claro Nasus ¿Qué se está buildeando el tío? ¿Corazón en el lado igual que yo? Sí Corazón en el lado Este juego está ahí al uno de uno Ahí al Tuya mía Tuya mía Me gusta Los juegos son los interesantes Ay, madre mía No tengo Yo me subo la E Hay gente que se sube la W Qué pena Es que los pimpollos meten bien ¿Sí son pimpollos? No Se llama lanzamiento de retoña No me acuerdo si en NA Se llamaban pimpollos Voy a par ¿Qué viniste a hacer? Es que Leimer está ahí al Al lago topo No, no, no A tomar la perra Claro Bien, eso flash Bien, eso flash Pero ahí bien Esa es solo la Vayne Bien hecho Es como que jugar a Mokai Chicos Ustedes ven una oportunidad Y tírense a muerte Ya está Y más que ahora Que el ulti te sigue O sea, antes era Ponlo y ya está Ahora te sigue Oh, qué falso Pero es cierto Se quedó No se fue Porque el tío este Le metió la Bueno Hay unas buenas jugadas Un azul para mí Ya estamos todos Ya que tenemos un blue Y podemos decir Que el equipo Que por ahí Pero no van a por yo Si no Por el Uy No Ahí no Yo no me meto ahí Porque es Vayneani Y como una de las dos Me mete el stun Ay, mi niña Vamos al red Vamos al top Para cambiar la torre ¿La tiras? Sí, sí la tiras Pero no Es que va a dar el tío este Vamos a pegar con E1 Versus 1 Ven, ven, ven Eso es Muy bien hecho Si baiteamos Lo podemos baitear Ni cuánto me di Que venía en Asus Así que Vamos así Así Al tiritando O al tiripando O al tiripando Y mi pollo sobró Me gusta bastante Más el El maokal full tanque Que el otro Porque siento que el otro Es demasiado blandito ¿No? Porque yo soy de los que De repente se alocan Y se meten bajo torre Y hacen mil historias Vámonos a base Vamos a base Antes de que Si hago otra pelea Ya tenemos esto Vamos a irnos moviendo Este skin me encanta De maokai tío Los pimpollos Se ven ahí Todos tenebrosos Opés Vamos a ver ¿Ven eso? Creo que están rotos Están muy opés No sé cómo se ven El no es Gente futbolero No, no me No me Como que Estaba un poco Esceptico al respecto Draven hijo ¿Qué haces ahí? Esa Q Madre mía Ay Ay El easing Ese fucking easing ¿Cómo me tiene? Aburrido No te lo espero amigo Yo aquí te lo recibo Qué resistencia Qué resistencia Mío Hay cates Que vamos súper bien ¿Cómo tú? Madre mía No GG Y pues bueno chicos Esto ha sido todo por el video de hoy Yo soy César Rolan Clásico Y este fue el primer video Con las rocas O las piedras O no sé cómo De más Lo voy a poner en el video Pero con los tanques Es el hijo of legends Espero les haya gustado Y hasta el siguiente video Chao Mi novia Gracias por ver el video